A dos cadenas de tres, sin límite de tiempo, capitán de los mundos, Apolo Dantes, capitán de los técnicos, Rallo de Grifo, Yolo. Bueno, pues ahí tenemos a los capitanes, Rallo y Apolo Dantes, en las graves de Rallo. Por el campeonato han luchado, este es el Apolo Dantes, y el Rallo de Jalisco se ha impuesto a este hombre como campeón de peso completo. Rivalidad por demás interesante esta del Negro Casas y el Hijo del Santo, Canec y el señor Atlantis también, para disputar esta batalla, súper interesante, y además estelar en la Arena México, Andrés Marón. Esto es la locura, primera caída, en el bando de los rudos aparece el Negro Casas, rivalidad casada con el Hijo del Santo, viene acompañado de Apolo Dantes y de Canec, el Internacional, en el bando técnico, Hijo del Santo, que quiere contestarle al Negro Casas, Atlantis y al Rallo de Jalisco. Bueno, pues con todo, con todo. Y si hablamos de Rallo de Jalisco Junior, no podemos dejar a un lado a su padre, que empezó a luchar en Ciudad Juárez, Chihuahua, allá por 1960, con un equipo llamativo originalmente diseñado para una película. El Rayo ganó por primera vez el Campeonato Mundial Medio a René Guajardo en 1963. Y siguen las acciones, el Hijo del Santo, que fue madrugado por el Negro Casas, por el 4.40, muy enojado, el guaro Rangel Comendatore. ¡Tu padrino, Maroñas, tu padrino! Es una sesión a Arto Estelar. Estamos amables amigos en esta noche de sábado. Y otra vez la televisión de aquí tienen ustedes a un Negro Casas. ¡4.40! Estos hombres están dispuestos a retirarse. Y aquí tienen el Rayo de Jalisco, tú que te metes, Apolo Dantes. En el vestidor, el Negro Casas me recriminó y me dijo, voy a retirar a su consentido, el Santo. Dígane a Mercado, Maroñas, que va por el gusano. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, vean qué derechazo le da sobre la mandíbula, sobre el botón al Hijo del Santo que cae estrepentosamente, pero el Santo regresa. Hay una rivalidad tremenda, no de ahorita, doctor, sino de hace muchísimos años. Así es, hay que recordar que estos hombres allá en el Japón también han demostrado que lo reclamas tú, que reclamas de que está sometiendo con el puño. Aquí tienen a un Negro Casas, que está dispuesto a vender cara a las saleas, Úñiga. Exacto, doctor Alfonso Morales, aquí nadie va a ceder ni un milímetro del terreno, ni el Hijo del Santo, ni el Negro Casas. En el terreno de la agresividad, ciertamente ha superado al Hijo del Santo. Ahora el relevo para Cané, el príncipe maya que pide el aplauso del norte, del sur, del este, del oeste. A todos cuestiona quién es el mejor, como en aquel cuento de fantasía de espejito, espejito, quién es el más rudo. Atlantis espera el arribo de su contrincante. Más o menos así fue lo que cuestionaba Cané. Ahora es superior a Atlantis. Lo tiene en la esquina, así lo castiga con esos manotazos a la nuca. Impactos definitivamente muy, muy agresivos. De alto impacto. Y aquí viene la respuesta del ídolo de los niños, de Atlantis. Atlantis, el hombre que viene de ese continente desaparecido. Desde las alturas pretende castigar, así lo hace con esa plancha. Quizá no es lo suficiente, pero comienza a labrar el camino importante para vencer al príncipe maya. Un buen enganche alcanza a sacarlo del cuadrilátero y ahora se interpone el Negro Casas. Se interpone el Negro Casas buscando el desafío directo contra el Hijo del Santo, Dr. Alfonso Morales. Y aquí tienen amables amigos la forma. Un empenador excepcional de Maruñé. Efectivamente, Dr. Alfonso Morales y nuevamente al abordaje el Negro Casas. Hay que recordar que el Hijo del Santo hace ocho días se estaba coronando en el torneo Grand Prix. Y paralelamente, pues no podemos dejar pasar que Pitpan Pantor, que fue un luchador búlgaro, es el único que ha venido a México, allá por 1946, hubo una eliminatoria por el campeonato welter de la NW, el año donde participaron Ciclón Veloz, Emilio Charles, Gory Guerrero, Jaco Bryan y Bobby Bonales, que finalmente el Santo se quedó con ese trofeo. Y ahora, pues, han pasado los años, ¿quién lo diría el Hijo del Santo? Como los grandes, los grandes, y aquí tosiéndole de frente al Negro Casas. ¡Vaya rivalidad! Mis compañeros ya comentaban de esta gran rivalidad. El Dr. Morales asentaba que en Japón también se han dado hasta con la cubeta, pero la rivalidad empezó en el toreo de cuatro caminos. Y ha seguido hasta la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Ahora aparece el Rayo de Jalisco, acompañado por Atlantis. Los rudos no quieren saber nada de momento. Y afuera del cuadrilátero, el Negro Casas. Se sigue engolosinando, castigando al Hijo del Santo, que es su hija. Aquí lo vemos Andrés Baroñas. A pesar de que el referee, el cuero del ángel, les advierte que los va a descalificar, no entienden razones. Azotón para el Negro Casas, ahora también. Estantes antes para el Hijo del Santo. Una lucha por demás interesante. Una rivalidad que por muchos años ha estado en la memoria del público y siempre en el gusto del mismo. Son rivales naturales, si lo podemos calificar de alguna manera. Ahora el Hijo del Santo, a diferencia de otras semanas, se comporta más agresivo, aplicando esas patadas al rostro, las patadas al cuerpo. En otras ocasiones, se le ha visto en el terreno de la técnica, haciendo el llaveo y el contrallaveo. Pero ahora viene a sacar la casa, aunque el Negro Casas les sorprende. Los referees están tratando de separarles. Va a ser muy difícil que lo logren. El temperamento está al máximo, al rojo vivo. Ahora el Negro Casas castiga, pero esto se va cambiando conforme van pasando los instantes, los minutos. De manera alternativa, se castigan uno a otro. El vuelo de rangel, por demás que ha advertido, no puede separarlos, separarlos, no puede detenerlo. No hay conteo de parte del Maya. El vuelo de rangel, una vez más, haciendo su trabajo, tratando de separarlos, hacerles comprender que la lucha es dentro del cuadrilátero y no fuera de esta. Inclusive, ahí está ya el comisionado, el señor Ray Mendoza. Para advertirles que van a ser multados, si continúan con esa actitud, doctor Alfonso Morales. Y algo, algo, se está gestando, Gusano de Seda. Sí, efectivamente, doctor, tanto el Negro 440 como el Hijo del Santo están fuera de sí. Tienen que acatar el reglamento. Por eso, el profesor Ray Mendoza, que se está aclarando, e incluso el Negro también le está diciendo que el Santo empezó, sino que los dos deben de estar, doctor Alfonso Morales, porque el Negro ya está sangrando. Aquí, señoras y señores, está el labio superior, está partido del Negro Casas. Y va como se hiciera, lo recibe Santo. Parte derecha en forma de gancho. El Negro Casas en pésimas condiciones, nadie le había partido el labio superior. Muy lastimado el Negro Casas como nunca se ha dado. Y vea nada más, como la bota plateada de la herencia. Y hoy el Santo está defendiendo con prosopia, con gallardía, con una enorme clase. Y aquí tenemos a los fieles y amables amigos a través de Televisa. Son incapaces. Ni Ray Mendoza, ni Roberto Agüero Angel, ni el malandrín del Maya le los pueden detener mientras tanto aquí. Hay una noticia para la historia, gusano. Le Mareñé y Zúñiga están quedando expulsados. Sí, efectivamente, doctor, por parte de la comisión y los referis que son la máxima autoridad, tanto el Hijo del Santo como el Negro 440, han sido expulsados de esta batalla. Y es, yo creo, doctor, la primera vez que sucede esta circunstancia. ¡Esto es para la historia, Rodrigo Silva! ¡Esto debe de ir a la memoria electrónica de Televisa! ¡Nunca antes! El Santo perdió los bártulos. El Negro nunca los ha tenido. Pero ha sido un duelo. ¡Un diálogo de auténtica violencia, Le Mareñé! Totalmente de acuerdo contigo. ¡Y aparece nuevamente el Negro Casas para sonarle! Pero lo estaba esperando el Hijo del Santo. Lo estaba viendo de reojo. Y lo está recibiendo con golpe de derecha. Aquí lo estrella contra el poste. ¡Qué rivalidad! ¡Vaya que se han dado con todo! Y ya lo han comentado mis compañeros. Están expulsados el Hijo del Santo y el Negro Casas. Es solamente cuestión de tiempo para que abandonen ya el cuadrilátero. Y tiene que continuar esta batalla. Así está quedando el Negro Casas. Pero créame, amigo de Televisa, que esta rivalidad no va a quedar ahí. Está muy enojado el Negro Casas. El Hijo del Santo lo aguanta nuevamente, prudentemente. Ya, pues, tomando las cosas con calma. Él ya entendió que está expulsado. Pero puede venir en cualquier momento la reacción nuevamente del Negro Casas, que quiere llorar. Él quiere venganza. Él quiere enfrentarlo. Él quiere nuevamente decirle, voy por ti, Hijo del Santo. Sí, Jesús. Nuevamente. ¡Ahí está! Exactamente, Andrés Manoñas. Veíamos cómo al Hijo del Santo se lo llevaban la custodia policíaca, la seguridad incluso de la Arena México. No han podido contener esta agresiva rivalidad. El Negro Casas está como nunca. Nunca antes había visto así al Negro Casas tan enojado. Y mucho menos al Hijo del Santo, que ahora sí no entiende razones. Va a perseguirlo. Incluso ya muy cerca de los vestidores. Vemos a la seguridad del Consejo Mundial de Lucha Libre de la empresa mexicana. Y desde luego a la seguridad destacada aquí en la Arena México. ¡Qué rivalidad! Ahora, usted puede estar seguro de algo, amable aficionado de Televisa. Amables amigos, esto no queda así. Continúa la batalla ahora sí con el Rayo de Jalisco. Con Canek, con Apolo Dantes y con Atlantis. Y aquí iniciamos la primera caída, doctor Alfonso Morales. Así es, así es, amables amigos, aquí estamos arrancando a través de Televisa. Cuando Canek y el malandrín de Apolo Dantes están dejando fuera el Rayo de Jalisco. Y hoy vemos, gusano de seda, a un Canek el gigante tabasqueño con mayor acoplamiento. Efectivamente, doctor, el tabasqueño Canek tiene mucho acoplamiento con Alfonso Dantes, con Apolo Dantes. Y ese movimiento de cangrejo doble están rindiendo Atlantis. Y hay que recordar, doctor Alfonso Morales, que Atlantis y el Rayo de Jalisco son los actuales campeones mundiales de pareja del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mientras tanto, aquí en esta primera, primera caída, señoras y señores, ha concluido esta dilatada primera acción. Cuando le recordamos, señoras y señores, que este es el escenario de lujo de México. Bueno, pues nos vamos a la repetición y estamos contigo, Javier Llanos. Ya en esos precisos momentos, tanto el Hijo del Santo como el Negro 440 ya habían sido expulsados de la lucha. Algo que no se había dado dentro de la lucha libre profesional aquí en México. Y esa es la primera vez, era la primera caída, se empezaron a dar con todo, se salieron de sí ambos luchadores e incluso el profesor Ray Mendoza los expulsó. De inmediato se fueron al vencidor, acabaron la caída a favor de los rudos porque tanto Canek como Apolo Dantes derrotaron y le pusieron las espaldas planas a el Rayo de Jalisco y Atlantis. Y estas son acciones, doctor Alfonso Morales, de esta segunda caída. Así es, arranca a través de Televisa lo que es la segunda, segunda caída, Canek dice. Ya lo escuchó usted. Mientras tanto aquí le marollé. Este que es el gigante tabasqueño, hoy viene decidido a reverder, Lauro. Cómo no, cómo no, ya lo demostró en la primera caída. Vamos a ver, vamos, aquí está, estamos viendo al Negro Casa. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene al Negro Casa? Ya lo está llevando el carabinieri, doctor Alfonso Morales. Esto es lo que está pasando en el plano íntimo. Esto es lo que la gente aquí no ve, Jesús, pero nuestros amigos de Televisa tienen ese acceso. Exactamente, doctor, y veamos que el problema aún no termina. El Negro Casa todavía quiere pelea con el Hijo del Santo. Aquí observamos una vez más, están nuestros compañeros, incluso, evidentemente, al filo de navaja. Vemos ahí al felino, al guerrero de la muerte. En fin, a otros compañeros que tratan de separar. El dandy también está ahí, doctor Alfonso Morales. Nadie puede con ellos. Se quieren, se quieren derrotar. Esto es para la historia, amables amigos. Ahí, felino, guerrero de la muerte, dandy con el santo. Esto nunca se había visto. Mientras tanto, amables amigos, estamos regresando. Esta fecha es histórica, Gusano de Sera. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, es histórica, puesto que en los vestidores todavía se siguen dando el Hijo del Santo y el Negro 440, pero aquí ya son acciones. Jesús Zúñiga de esta segunda caída. Exactamente, observamos incluso al Rayo de Jalisco con la máscara rota en la parte de la cabeza, en la parte superior, precisamente. Y esto debido a que Canek y Apolo Dantes están formando una excelente pareja, por algo son los campeones. El giro de la muerte, Laura Carrana y espaldas planas para el Apolo Dantes. Uno, dos, tres. Cuenta ya el Güero Arangel. Y ahora el tope muy clásico al estilo Max Linares. Así lo aplicaba su padre, el Rayo de Jalisco pone espaldas planas al Príncipe Maya. Y entonces, sí, la segunda caída se empata. Con muchas dificultades, Atlantis y el Rayo de Jalisco han vencido en esta segunda caída, Andrés. Sí, ha terminado esta segunda caída. Bueno, pues aquí está el regreso por parte de Atlantis. Inmediatamente ajustaron las líneas y nada para nadie. Vaya reacción del ídolo de los niños. Y créame usted que ganarle a Canek es difícil porque no son del peso, Javier. Bueno, pues vámonos a las acciones de la tercera caída. Apolo Dantes está retando al Rayo de Jalisco. Le dice, no se me olvida lo que me has hecho. Y aquí te espero. Ven al centro del cuadrilátero. Ni tardo ni perezoso le contesta el Rayo de Jalisco. Aquí estoy. Estoy para servirte. Pero el ritmo lo está marcando el rudo Apolo Dantes. Aquí se quita la primera embestida. Nuevamente se zafa, pero empiezan los soles. Movimientos que tiene muy hecho el Rayo de Jalisco. Estos movimientos los inmortalizó su señor padre. Que le quitaron la tapa justamente el 30 de julio de 1989 en Monterrey. Y quién cree que fue el técnico Lutdemon. En una lucha en verdad que se va a recordar por mucho tiempo. Aquí ahora ataca Apolo Dantes. Golpe de derecha y está fallando. Lo están derribando. Bueno, pues momentos muy dramáticos. Pero muy dramáticos Jesús Zúñiga. Aquí lo tenemos. Es la caída más importante. La tercera Atlantis prepara la estaca. La clava a el Apolo Dantes. El Rayo de Jalisco lo manda lejos de la zona de acción. Atlantis ingresa. El Príncipe Maya espera en su esquina. Sigue esta batalla. Dos de tres y militares de tiempo empatada la situación. Estrellón le dieron al Rayo de Jalisco. El Apolo Dantes ganando terreno. Y los referes tienen que bajar para advertirles que van a descalificarles. ¿Qué lucha tan polémica? Julio de 1996 se recordará por la expulsión de El Santo, el Hijo del Santo y el Negro Casas. ¡Qué rivalidad, señores! Jamás imaginamos que algo así va a pasar. Sin embargo, en la lucha libre todo es posible. El Rayo de Jalisco sigue sometido por el Apolo Dantes. Escané que está ya sobre la plataforma esperando el relevo. Ahí están ya. Los referes advierten que va a haber descalificación. Sin embargo, no les hacen caso en absoluto. Y Atlantis hace lo correcto. Dice, la acción es arriba del cuadrilátero. Tiene que hacer algo, ¿cómo no? Y así llegan y llegan más aficionados de todos los lugares de la Ciudad de México. A ver esta estampa. A ver estas escenas dantescas, permítame decirlo así. Ya está sangrando el Rayo de Jalisco, doctor, en la frente por esos azotones. Es impresionante, amables amigos. ¿Cómo está regresando? Hay que recordar aquellas tardes gloriosas dominicales en el Torre de Cuatro Caminos. De Cané con André el Gigante, querido gusano. Sí, efectivamente, doctor, Cané se ha aparentado a grandes luchadores. También, aparte de André el Gigante, uno de los grandes luchadores de la WWF, Full Fugan. Mientras tanto, la gente está rudo, rudo, rudísimo. Este Cané, aquí tienen ustedes a ídolo de los niños atlantes, el de Acatique. Municipio, en los altos de Jalisco y una arena México que hoy, Le Manoñé, ha registrado una importante entrada en este que es el escenario más importante de nuestra república. Totalmente de acuerdo contigo, doctor, una gran entrada. Aquí estamos viendo justamente lo que tú señalas. Atlantis se encuentra desconcertado. No sabe qué hacer porque están vapuleando al Rayo de Jalisco. Cosa que ha aprovechado perfectamente Apolo Dantes. Es sacando ventaja Cané, con mayor peso, mayor estatura, castigando al ídolo de los niños. Esto lo tendrá que aprovechar ahora el rudísimo Cané. El príncipe Maya, un hombre con experiencia, un hombre que ha cautivado en todas las arenas donde se presenta. Ahí lo tiene, pero tendrá que buscar ya, ya la rendición. El Maya está solicitando que lo suelte, pero él nunca lo va a hacer. Estamos en la tercera caída. Ahora nuevamente el Maya dice al centro de la plataforma. Aquí está regresando ya el príncipe Charro, el Rayo de Jalisco. El referee, el güero rangel, le dice al centro, al centro de la plataforma Jesús Úñiga. Aquí lo tenemos Andrés Maroñas, el príncipe Cané, hablando de príncipes. Está castigando a Atlantis, el hombre que viene del continente desaparecido. Ahora aplica esta cadernaria. Vamos a ver qué pueden hacerle a Cané. Una patada directa al pecho, castigándole, pero hace falta más para rendir a Cané. El Rayo de Jalisco apoya a su compañero. Ahí viene Atlantis para castigar como es su estilo. Con ese golpe directo a la nuca para arrestarle movilidad al contrincante. Lo lleva al centro de la plataforma, castiga ahora la rodilla. Oblando incluso el tobillo al momento de caer, hace una torsión y castiga la extremidad inferior izquierda. Ahí viene Apolo Dantes, cuidado, le advierten los referees. Atlantis no se jaba en el castigo, pero demasiado tarde porque no lo soltó y le castigaron. Ahora Apolo Dantes va a tomar ese terreno, siempre tratando de buscar la oportunidad. Vienen haciendo una excelente pareja, Cané y Apolo Dantes castigan. Ambos a Atlantis, doble golpe a la altura del pecho. Doble tirante, palanca a los brazos, precisamente palanca a los brazos, no se rinde, le pregunto el vuelo a Rangel. Claramente vemos cómo le señala a los rudos que no se rinde Atlantis. Le tiene resistencia. El público le dice al Rayo de Jalisco, vamos, ayuda Atlantis con Alfonso Morales. Así es, y es el regreso del campeón mundial. Vean la forma como proyectan este par de rufianes, que son presuntos aspirantes al cetro universal de parejas. Hay que recordar, Gusano de Seda, que con el nacimiento del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la división de los completos aparece el Rayo de Jalisco. Efectivamente, doctor, apareció el Rayo de Jalisco con los pesos completos, y recordando, la primer pareja campeona, fueron del Consejo Mundial de Lucha Libre, fueron nada menos de que Cané y doctor Wagner. Que terminaron peleados, riñeron. A mano derecha, sobre este que es hijo también de una institución. El Rayo de Jalisco, doble Nelson. Cané, vean de qué forma, proyecta, y se acabó. Sabíamos, es mucha medicina. El ídolo de los niños Atlantis. Las patadas voladoras, vamos a ver qué proyecta este luchador de Guadalajara. Jalisco se está incorporando. Vámonos rápidamente. La forma como va a proyectar en plancha de cuatro luchadores, tres jaliscienses de Marañé. Bueno, pues ese es el momento. Un momento espectacular de la batalla. El Rayo de Jalisco sale arriba de la tercera cuerda con una plancha. No muy estética, que digamos, pero haciendo daño. Que era finalmente lo que buscaba el Rayo de Jalisco. Así están quedando Cané y Apolo Dantes. Y esto es por el tonelaje del Rayo de Jalisco. En ningún momento lo pensó. Ahora, ¿quién va a ingresar? Sigue el conteo. El Maya ya va en 12, en 13. Castigando al Rayo de Jalisco. Hasta acá se oyó. ¡Qué golpazo! Bueno, pues ahora ya subió Apolo Dantes. También Atlantis. ¿Y qué es lo que va a intentar? Lo lleva al juego de cuerdas. Hábilmente se agacha Atlantis. Aparece con las patadas. Vaya, lancen cortito. Como en los buenos tiempos. Este es el segundo aire de Atlantis. Ahora tiene que abandonar el cuadrilátero. Porque está mal parado Cané Jesús. Exactamente, hay problemas para él. Ahora, el lido de los niños. Lo ponen aprietos. Dos. Solamente dos segundos. Llega Apolo Dantes para salvar a su compadre, a su compañero. A su amigo Cané. Buen impacto de parte del Rayo de Jalisco. Y ahora veo cómo hace un presa ahí. Este hombre. Cané, que el príncipe maya con Atlantis. Se lo lleva al toque de espaldas. Enredan al Rayo de Jalisco. Uno, dos y tres. Y entonces, el resultado es favorable para los rudos, Andrés. Ha terminado la batalla en favor del bando de los rudos. Bien por Apolo Dantes y Cané. Acompañados también del Negro Casas. Qué forma de definir la batalla. Qué manera el público aplaudiéndole a los rudos. Cada vez son más rudos. Bien, bien por ese triunfo, Comendatore Morales. Achícale, maroñas, achícale. El agente que vino de Zacatecas. A esta confrontación estamos hoy de acuerdo en el análisis de lujo de la televisión mexicana. Javier Llanes. En esos precisos momentos, doctor, en que Atlantis detenía la cuerda superior para lanzar una plancha hacia afuera. Lo mismo el Rayo de Jalisco. Que ahí se llega a lastimar la pierna izquierda con el rim porque no llegó a salir completamente. A la hora de caer se llegó a lastimar. Y eso es lo que aprovecharon perfectamente tanto Apolo Dantes como Cané. Que le están pidiendo al comisionado y al anunciador en turno una lucha, una oportunidad por una lucha del campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí Cané con este press militar bien realizado por parte de este luchador tabasqueño sobre el ídolo de los niños. Y este paquete total que enredaba perfectamente al Rayo de Jalisco Junior. Le contaban la espalda plana al hijo del Rayo de Jalisco y Atlantis. Y los rudos se levantan con esta mano en alto, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, con una arena México bien poblada de aficionados estelarios. Les estamos agradeciendo a nombre de Rodrigo Silva, de Carlos Salvador, de Paco Tobar en la unidad móvil número 8. A cargo de Jesús Zúñiga, de Andrés Maroñas, del analista de lujo de la televisión mexicana Javier Gusano de Cera Llanes. Alfonso Morales les invita para que vengan con nosotros a la caravana estelar triple A. Hasta pronto y adelante.